Y bueno pues nos acompaña el profesor investigador de tiempo completo del Instituto de Ciencias de la Educación, el doctor José Carlos Aguirre Salgado y la doctora María Alejandra Terrazas Meraz. Me voy a permitir leer el currículum de la doctora María Alejandra, obtuvo el doctorado y es quien presenta inicialmente, entonces obtiene el doctorado en Ciencias de la Salud Pública con área de concentración en epidemiología, tiene maestría en Ciencias de la Salud con áreas de concentración en salud ambiental en la Escuela de Salud Pública de México del Instituto Nacional de Salud Pública, es licenciada en Diseño Industrial en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, ha colaborado en proyectos de investigación multidisciplinarios, teniendo a su cargo la organización de los métodos y la coordinación del levantamiento y procesamiento de la información, así como la publicación de artículos y la presentación de los resultados de investigación en diversos foros, tanto disciplinares como metodológicos. Su interés es continuar estudiando fenómenos relacionados con la metodología, los procesos biostatísticos en diversos proyectos multidisciplinarios, de igual manera se interesa en la docencia a nivel superior, tanto en licenciatura como en posgrado. No voy a permitir ceder la palabra y para que exponga su tema. Gracias, Marta. Bueno, en este último bloque, o sea, como han visto, el simposio está organizado por bloques. Ayer tuvimos los bloques de la construcción de métodos y el análisis de datos, hoy los fundamentos epistemológicos y aquellos que nos llevan a elegir lo que vamos a hacer en el proyecto de investigación y entonces hace falta algo, ¿no? El cómo hacemos los informes de investigación. Entonces, el último bloque que vamos a presentar es justamente sobre ya la escritura de los resultados de investigación. En el libro va a haber un par de capítulos más al respecto, por cuestiones de tiempo y demás, el autor que va a escribir la parte de cómo redactar un artículo científico no pudo estar con nosotros ni en vivo, ni en virtual, ni en videoconferencia. Pero bueno, yo voy a comentarles sobre la ética en la publicación científica. Una de las partes fundamentales de escribir, pues es la razón de escribir, ¿por qué vamos a escribir? ¿Por qué queremos escribir? Nada más para dar a conocer lo que hicimos. ¿Qué opinan? Ahorita en lo que ponen en mi presentación. Bueno, también escribimos se supone que porque nos gusta, porque queremos dar un poco de nosotros mismos a los demás, ¿no? Queremos dar a conocer lo que nosotros aprendemos. El conocimiento, si no se comparte, no tiene sentido, ¿verdad? Y la ciencia nace para dar a conocer lo que otros iban descubriendo. Entonces, nosotros como científicos, esa debería de ser nuestra razón de escribir y de entregar resultados de las investigaciones que nosotros vamos elaborando y realizando. Entonces, cuando hablamos de ética, ya la maestra Gabriela Rueda nos comentó los principios éticos y nos decía que son cuatro. Entonces, así como esos principios éticos no solo son para hacer la investigación, también son para darla a conocer. Entonces, nosotros no tenemos, no queremos hacerle daño a quienes van a leer nuestra información, ¿verdad? Queremos que nuestra información sea útil para el beneficio de la humanidad. Entonces, tenemos que cumplir con los principios de beneficencia y no maleficencia. Entonces, normalmente van de la mano, aunque se definan de una manera por separada. Entonces, porque… la que sigue, por favor. Dos más. Entonces, el principio también de justicia y el principio de autonomía, que nos habla de la dignidad de los sujetos en el estudio. Entonces, si nosotros tenemos esos principios para hacer la investigación, también debemos tenerlos para publicar los resultados de investigación. Los principales aspectos éticos que tenemos que tener en cuenta en la publicación científica son siete. Curiosamente, igual que los siete que son los métodos, se llama, ¿no? La autoría, el reconocer la autoría del que escribe. Entonces, nosotros debemos de tener claro quién participó en ese escrito. Y debemos de ser respetuosos de si hay algún colaborador que estuvo comprometido con el estudio, debemos darle el reconocimiento e incluirlo como coautor cuando escribimos un artículo científico. La originalidad. Es importante que los artículos que escribimos, pues sean novedosos. Que no sean una réplica de algo que ya hizo otra persona. Entonces, en las revistas, cuando nos ponen ahí artículos originales, es porque ese documento no se ha publicado en otra revista. Ese documento no se ha publicado en ningún otro lugar. Y las revistas científicas sí aceptan artículos, bueno, documentos que hayan sido publicados, por ejemplo, en resúmenes en un evento científico. Porque, a final de cuentas, eso es divulgación. Y las revistas científicas no se trata de divulgación nada más, sino de dar a conocer de una manera detallada los informes de investigación. Otro es el proceso de revisión de pares. Cuando nosotros hablamos de pares, por ejemplo, si nosotros hacemos una evaluación de pares entre estudiantes de maestría, lo que queremos es que un estudiante evalúe al otro. Cuando hablamos de evaluación de pares entre profesores, es porque un profesor va a evaluar a otro. Entonces, cuando hablamos de evaluación de pares en artículos de investigación, pues los que van a evaluarse entre sí son investigadores. Y es ideal que esos investigadores estén trabajando los mismos temas de los documentos que se están evaluando. No siempre es tan sencillo encontrar pares que evalúen ciertos temas de investigación, sobre todo cuando son muy nuevos o cuando son muy complejos. Entonces, las editoriales son las encargadas de encontrar estos pares que van a evaluar la investigación. Evitar el sesgo de publicación. ¿Y a qué se refiere el sesgo de publicación? Cuando nosotros hacemos investigación, muchas veces nos planteamos hipótesis y luego no resultan, ¿no? Resulta que no era cierto que había relación entre escuchar música y engordar. Entonces, si no existe relación, no lo voy a publicar, porque pues no obtuve el resultado que estaba yo queriendo tener. Entonces, ¿a qué se refiere el sesgo de publicación? A que la mayoría de las publicaciones que se hacen son sobre hipótesis o sobre temas que han tenido un resultado positivo. O sea, que se obtuvo lo que el investigador buscaba. Entonces, la mayoría de las publicaciones en artículos de revistas científicas, pues nos vamos a encontrar con que sí encontraron las hipótesis, sí encontraron diferencias a lo mejor significativas, sí hubo una reflexión sobre el tema que estaba queriendo abortar el investigador. Entonces, la mayoría de la investigación será positiva o de la publicación. En cambio, si no encontramos las hipótesis, pues ¿para qué publicamos si no vamos a incrementar el conocimiento? Cuando no se cumple con las hipótesis o no se da una respuesta como la que busca el investigador, también es generación de conocimiento. Entonces, también deberíamos de publicar lo que no nos sale bien, para que realmente haya un estado del conocimiento, pues adecuado entre lo que sí se sabe y lo que no se sabe. Entonces, cuando revisamos algún metanálisis o alguna revisión sistemática, vemos que se están apoyando hipótesis, hipótesis que se plantearon otros investigadores y que todos van hacia el mismo lado. Entonces, es difícil encontrar relaciones que se opongan. La otra es las buenas prácticas, ¿qué pasó? Las buenas prácticas en la publicación, ya nos habló la maestra Gabriela de las buenas prácticas clínicas. Bueno, también hay buenas prácticas en la publicación. Eso también tiene que ver con el modo de ser del investigador, ¿no? Y de que realmente haya hecho las cosas de manera original. También el evitar malas conductas científicas y señalar los conflictos de interés. Esto lo voy a detallar un poco. Gracias. Bueno, cuando hablamos de las buenas prácticas en la publicación, es porque nuestra finalidad como investigadores y como escritores, es dar a conocer la verdad. Entonces, la veracidad es inherente a la actividad científica, ¿no? Es uno de los objetivos del científico, es obtener la verdad, conocer más, saber lo que realmente está ocurriendo. Entonces, la mayoría de las revistas están de acuerdo en perseguir las malas prácticas, ¿sí? Y en detectar si hay alguna publicación que esté dando a conocer datos que no sean ciertos. Hay diferentes nomenclaturas que pueden presentarse y que se han estado estudiando en la actualidad, como la invención, la falsificación, la manipulación de datos, la publicación fragmentada, inflada, es decir, que un investigador presente los resultados de su investigación en diferentes revistas y nada más le cambie un poquito a su título, ¿sí? El plagio, que es cuando toman datos que no son propios y no los refieren. El autoplagio también es algo que no debe hacerse, es una mala práctica de publicación. Les voy a escribir una parte de lo que yo escribí en otro documento, o sea, como para qué vamos a hacer eso, no debe de ser. La autoría ficticia, eso se da en muchos ámbitos que se incluyen en las publicaciones a personas que realmente no participaron en las publicaciones. Y es algo que se debe de decir, porque se sabe que existe. Entonces, no tengo por qué incluir a otros autores que no trabajaron conmigo, ¿sí? No debe de ser. Y la publicación reiterada, que también es, escribo lo mismo y lo mismo y lo mismo y mando a una revista y mando a otra revista y mando a otra revista y estoy hablando sobre lo mismo. Esas son malas prácticas, ¿sí? Y bueno, no se pueden tomar como malas prácticas los errores que son naturales, porque siempre va a haber errores. Entonces, toda publicación, todo escrito es perfectible, no hay un solo escrito perfecto en ningún lado, ¿sí? Todo lo que se escribe puede ser criticado y puede ser verificado. Entonces, los errores son humanos, entonces todas las publicaciones pueden tener errores y son inherentes a cualquier investigación. Los errores son tomados como fallas que se tuvieron y que no se tuvieron en cuenta, o sea, no nos dimos cuenta a la hora de publicar que había un error. Pueden ser desde errores de dedo hasta errores de relaciones, ¿no?, o de interpretación de resultados. Por alguna razón, tenemos un error. Esos errores, pues, deben ser reconocidos. O sea, si nosotros mandamos a publicar un artículo, hay una sección de editorial y de notas al editor en donde otros autores bien pueden a lo mejor encontrar el error de la publicación y entonces lo dicen, ¡ay! en el artículo tal de fulano de tal hay un error. Y entonces, esa misma nota al editor puede ser respondida por el autor original, ¿no? Y entonces se puede dar un diálogo entre investigadores hasta concluir en que el error se corrija. Esto no debe de confundirse con la negligencia, ¿sí? O sea, no es lo mismo error que negligencia. O sea, si fue a propósito porque el autor no quiso poner determinada información, eso se llama negligencia, ¿no? Esos son fallas por actos voluntarios del científico, ¿no? Entonces, eso se llama descuido y desatención. Entonces, son cuestiones que por supuesto se deben de cuidar. Y por todas estas situaciones, el fraude, es que las revistas son tan estrictas en la recepción de documentos. Y las revistas mientras más calidad tienen en su revisión, pues más son citadas. Y a final de cuentas, las métricas actuales se van a… ¿A quién voy a citar? A una revista reconocida por la calidad de su publicación o a una revista que… Bueno, puede ser que elijas una revista reconocida contra una nueva o que elijas una nueva porque sabes que está teniendo un control de calidad adecuado. Entonces, bueno, yo les dejo la reflexión de cómo nos vamos a comportar en la publicación, ¿no? Entonces, ojalá les sirva esta plática y por supuesto estará más detallada en el libro. Bueno, vamos a dar continuidad con el doctor José Carlos Aguirre Salgado. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, doctor y maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con la especialidad en Política y Gestión Educativa por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Es director de normatividad institucional y profesor investigador de tiempo completo. Ha escrito al Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Ha coordinado los compendios de legislación universitaria estudiantil y laboral de dicha institución y es autor de algunos textos sobre temas educativos, jurídicos y de políticas públicas. Voy a cederle la palabra. Gracias. Muy buenas tardes. Primeramente quisiera reiterar mi agradecimiento tanto al Instituto de Ciencias de la Educación como a la Facultad de Nutrición, la oportunidad del día de hoy, pues cerrar justamente este importante evento, sobre la reflexión de las herramientas y estrategias para los estudiantes de posgrado. En ese contexto, bueno, vamos a analizar un poquito aquí el papel que tiene la argumentación en la investigación y un poco compartir con ustedes una pequeña herramienta, esperemos que sea de utilidad para todos ustedes. Muy bien. Bueno, estamos ya en la etapa final. Lo ha hecho muy bien aquí la colega, la doctora Terrazas. El momento situacional en el que nos encontramos en esta última etapa, en el proceso de investigación, cuando presentamos nuestros resultados, ¿no? ¿Cómo vamos a transitar entonces entre lo que ya investigamos y lograr una comunicación expositiva, eficaz y eficiente de esos resultados? Ahí está el gran dilema, ¿verdad? Entonces, justamente es una cuestión, un dilema que nos enfrentamos, pues todos aquellos que nos dedicamos a la investigación. Vamos a darle a la siguiente, por favor. Los estudiantes de posgrado, todos los que hemos pasado por allí, pues nos enfrentamos normalmente a estos tres momentos prácticamente inevitables en nuestra vida estudiantil, ¿no? El primero de ellos, pues el examen de candidatura, para aquellos que estén en un doctorado, por otra parte, el examen de grado, en un segundo momento, y en un tercer momento, la presentación de una publicación, siendo esto un artículo, un ensayo, o cualesquiera otra parte del género literario. Entonces, son cuestiones que son inevitables, ¿no? Entonces, tenemos que estar conscientes que hay una situación de necesidad. Bien. Justamente en esta presentación de resultados de investigación de posgrado, estamos ya en la etapa final del pulimento final de nuestra obra que hemos trabajado con tanto dedicación, con tanto esfuerzo, a lo largo de varios meses, incluso años. Entonces, primeramente, tenemos que cuidar los elementos de forma, evidentemente tendremos que checar las diferentes herramientas de redacción, ¿verdad? Que todos sabemos, ¿no? Los tendremos que recurrir a los diferentes diccionarios, gramaticales, especializados, de sinónimos, antónimos, las herramientas que existen de software para tal efecto, por supuesto, inclusive recurrir a la buena práctica de que un colega o un amigo nos lea para, de algún modo, entender esta parte. Pero también están en esta etapa los elementos de fondo. Tendremos que revisar, de algún modo, esos dos grandes momentos, contrastar nuestro protocolo de investigación versus el resultado final de nuestra tesis. Por otra parte, seguramente en varios casos tendremos resultados inesperados, cuestiones que no teníamos en el radar y que, sin embargo, al momento de realizar, pues, el proceso de investigación, de algún modo no lo teníamos en nuestro diseño, ¿no?, como tal. En otro momento, pues, tendremos que también, ¿por qué no pensar en nuestros propios obstáculos como investigadores, nuestras subjetividades que ahí están? Y, por último y no menos importante, el tema de la argumentación, ¿no? Porque, pues, obviamente, en este caso, pues, sé que están estudiantes fundamentalmente de ciencias de la salud y estudiantes de ciencias de la educación, pues, nos dedicamos a áreas, en este caso, de ciencias que no son, en este caso, exactas. Nosotros no nos manejamos por la lógica formal, que se maneja por axiomas y que busca, en este caso, una verdad única, inefable y, en este caso, monista. Nosotros nos acercamos más bien a tratar de argumentar. Lo que buscamos es lo plausible a través de hechos, valores, elementos. Es una diferencia importante que quiero marcar. De ahí la importancia de la teoría de la argumentación. Ahora bien, decíamos, se puede hacer, obviamente, hacia el final del proceso de investigación. Es una alternativa que se puede hacer, ¿no? El pensar en cómo fue mi proceso de argumentación en retrospectiva. Otra manera de poderlo hacer, y, de hecho, hay varios metodólogos que así lo sugieren, dicen, bueno, tú puedes empezar, porque aquí vamos a hablar un poco de esta argumentación, cómo hacerlo, usando una herramientita que se llama mapa argumental, que es, en este caso, vamos a llamarlo así, una representación gráfica de mi argumentación, dentro de mi tesis, que va desde la aseveración que realizo, junto, pues, con cada uno de los postulados, sus evidencias, las réplicas y contrarréplicas que pudiera ver a la estructura argumental en general. Entonces, bueno, se dice, puedes empezarlo a hacer, hay condiciones para hacerlo desde lo que está, ya una vez que tienes definido tu planteamiento de problema, tu estado de la cuestión y tu pregunta de investigación, a partir de allí, puedes estar en condiciones de estarlo haciendo, de estarlo puliendo, de estarlo revisando, porque te puede servir como una, un mapa de ruta, justamente para, pues, de algún modo, estar conscientes que todos somos sujetos, bien lo decía la doctora, a caer en errores de pensamiento, a caer en falacias, o justamente a no apoyar nuestras tesis con evidencia, nuestras aseveraciones con evidencia. Bien, decíamos, y a esto quiero regresar muy rápidamente a hacer un breve recorrido, para entender que el sustrato teórico del mapa argumental, deviene de la teoría de la argumentación, que encuentra sus orígenes en la edad antigua, con los sofistas, con los eudemonistas, los estoicos, ¿no?, a través justamente del uso de la retórica, la mayéutica, ¿no?, obviamente también la antífona, todas estas herramientas, pues, se fueron constituyendo en un cuerpo de conocimiento, que pasa a la edad media, que es donde tiene el gran auge, justamente, esta teoría, en las universidades, no olvidemos que las universidades son fruto de la edad media, justamente con el tridium, ¿no?, se dice, vamos a enseñar a la gente al arte del buen pensar, a través de la lógica, del buen escribir, a través de la gramática, y del bien decir, a través de la retórica, o argumentación. Posteriormente, llega la etapa de decadencia en la edad moderna, con el racionalismo y el positivismo, que efectivamente dice, no, vamos a quitar esta parte, porque buscamos ahora una verdad racional y única. Sin embargo, en la edad contemporánea, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, estos paradigmas racionalistas, entran, de algún modo, en una etapa de crisis, y, bueno, pues, surge de nuevamente los planteamientos de lógica informal, sobre todo con las obras fundadoras de este segundo aire, que tiene la teoría de la argumentación, de Stephen Tudmin, y, obviamente, de Chaim Perelman y Lucille Albrecht-Tippeca. Vamos a ver la siguiente. Bien, ¿por qué esto es hoy importante? ¿Por qué debe ser importante hoy para ustedes? Bien, en general, quiero comentarles que existen algunos docentes, sobre todo, aquí tenemos a Bonnet, que dice, bueno, las habilidades mínimas que todo estudiante universitario del siglo XXI debe tener, son estas, la escritura de textos propios, matemáticas, trabajo en equipo, computación, administración del tiempo, y, ojo, argumentación. Esta es una habilidad fundamental para cualquier estudiante universitario. Y lo que él se lamenta mucho, y, ojo, hablamos de Estados Unidos, dice, esta es la menos atendida por nuestros centros universitarios, pese a que es una necesidad fundamental de cualquier perfil de ingreso y egreso de un estudiante universitario. Bien, entonces, ¿qué podría o qué ventajas podría ofrecerles a ustedes estas ventajas comparativas de usar mapas argumentales de sus investigaciones de posgrado? Primer posibilidad, mejorar la hilación entre hechos, teoría e investigación. Este es un elemento que constantemente se nos deshila de algún modo al momento de construir el discurso científico de nuestras tesis. Este mapa, de algún modo, al graficar justamente nuestro pensamiento, nos puede coadyuvar a evitar este error frecuente. Segundo, clarificar nuestras premisas, los contraargumentos y las tesis principales. Una vez más, tenerlo efectivamente bien establecido, bien esquematizado. Y, obviamente, estaría también el tema de las ventajas comparativas frente a la prosa. Porque normalmente nos podemos quedar en la prosa, con el trabajo meramente escrito. pero, evidentemente, la prosa es inevitablemente abstracta y todos los elementos de la estructura de nuestro argumento, pues quedan dispersos justamente en ese texto de prosa. Y, de algún modo, esto nos va a ayudar a tenerlo compactado, claramente identificado, y pues esto tiene una gran ventaja en el uso del tiempo y en el esfuerzo intelectual. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Entonces, decíamos mapas, algunas ventajas, decíamos procesamiento y simplificación de información, el mapeo de los argumentos y contraargumentos, porque no olvidemos que finalmente no tenemos la verdad única y siempre, pues, por elemental honestidad intelectual debemos mostrar, pues, en este caso, las réplicas que haya a nuestros planteamientos. Esquematización ordenada, jerarquizada y concentrada de nuestros argumentos. Hay marcas visuales que también nos permiten detectar claramente cuáles son nuestras tesis, nuestras evidencias, los contraargumentos y las contrarréplicas a esos contraargumentos. Decíamos ahorro de tiempo y esfuerzo intelectual. ¿Qué elementos debe tener todo buen mapa argumental? Los dice Walton, debe haber diferenciación entre premisas y conclusiones. Número de premisas que sustentan la tesis principal, dar las evidencias de las tesis y tener todos claridad en los contraargumentos. Tener en el radar aquellos puntos débiles de nuestros planteamientos. Además, compañeros y compañeras, pues hoy ustedes como estudiantes del posgrado, pues evidentemente tienen hoy la gran ventaja del software. Hay unas series de software que existen afortunadamente y cada vez van creciendo en cantidad y calidad. Estas son algunas de las compañías, algunas licencias son libres, otras no, se tienen que adquirir, pero bueno, pues están estas posibilidades que permiten potenciar mucho el uso de esta herramienta metodológica. Bien, quisiera aquí recorrerme rápidamente a cómo básicamente construir un mapa argumental y pasar justamente a un ejemplo práctico de manera muy sencilla para que lo veamos con un poquito más de claridad en el entendido que es una simplificación. Primero, vamos a colocar en la cúspide del mapa argumental la tesis principal que estamos sustentando. Ese va a ser el primer paso. En los niveles subsiguientes vamos a incluir las aserciones que apoyan ese argumento principal con su conducente evidencia. La idea es que todas estas cuestiones se unan efectivamente a través de flechas y que de algún modo nos permitan entender con un orden lógico, un orden, una jerarquía y una sistematización. Es importante marcar en color verde aquellas que denoten nuestras aserciones y nuestras evidencias. En color rojo justamente para identificar los contraargumentos que en su momento pues tengamos nosotros detectados importante es marcarlos dentro de esta cromática justamente de esquematización y por último pues también asentar debajo de esas réplicas nuestras contrarréplicas en este caso aquellas aseveraciones aquellas cuestiones que consideremos que podíamos matizar esos contraargumentos que pudieran haber. Bien, quería aquí mostrarles muy brevemente justamente un ejemplo de cómo puede ser el uso de un mapa argumental me he tratado de adaptar aquí al auditorio porque sé que son estudiantes de ciencias de la salud y pues obviamente de ciencias de la educación buscando un tema más o menos en común pues tenemos justamente nuestra aserción principal que sería la siguiente el plan intersectorial de educación saludable 2001-2006 fracasó en generar ambientes escolares saludables y seguros esto fue durante el sexenio del entonces presidente Vicente Fox para escuelas primarias y secundarias ¿qué sustenta qué elemento sustenta nuestra afirmación? Primera la venta de bebidas azucaradas procesadas aumentó en 50% de 1999-2006 la fuente es la presidencia de la república segunda la obesidad de niños de 5 a 11 años aumentó 34% de 1999-2006 la fuente es la encuesta de salud y nutrición 2006 la tercera aseveración sería de 2001-2006 la accesibilidad de agua potable apenas aumentó un .2% en escuelas primarias rurales con población indígena y el crecimiento por tanto de bebederos fue prácticamente nulo ¿no? en un momento dado esto es real yo no lo inventé este fue un contraargumento que estableció la Secretaría de Salud para explicar los resultados del programa y dijeron es que nos faltó suficiencia de recursos para cumplir con los objetivos del programa contraargumentos ¿no? porque acorde justamente al seguimiento del financiamiento a salud tenemos que la Cámara de Diputados tiene detectado que el gasto público del 2002 al 2006 aumentó 56% más que en el sexenio anterior que correspondía al presidente Ernesto Zedillo y finalmente definitivamente la CEP y la Secretaría de Salud en este sexenio definitivamente fueron muy omisas en gestionar recursos no mostraron evidencias de que justamente pidieran ampliaciones presupuestales hicieran gestión con organismos internacionales pues justamente para obtener dinero en este programa social tan relevante y lamentablemente estas omisiones pues hoy tienen de algún modo explican mucho la cadena de hechos que hoy nos sigue teniendo con un país con gente con obesidad y sobrepeso y lo más lamentable pues en población infantil con todas las consabidas consecuencias que ustedes como expertos ya conocen muy bien vamos a simplemente establecer tres puntualísimas conclusiones que yo quisiera no dejar pasar la primera de ellos bueno que es fundamental fortalecer en México el conocimiento de la teoría de la argumentación y sus diversas herramientas metodológicas como la que hoy hemos presentado ante su amable consideración ya lo comentaba Bonnet se enseña poco en Estados Unidos en México y en general en la América Latina el panorama es aún más desolador entonces creo que esto es importante reiterarlo y retomarlo en nuestras universidades segundo el mapa argumental que quede claro no es un fin sino un medio para procesar de manera más clara inferencial e inequívoca pues justamente la estructura argumental de sus tesis de posgrado es una alternativa es una posibilidad y finalmente bueno pues justamente esta es una herramienta que justamente gracias a los desarrollos del software que han venido generándose en los últimos años pues justamente tiene de algún modo nos permite generar expectativas de que va a seguir desarrollando y que va a permitir de algún modo pues perfeccionándose como tal y lo insisto detrás del mapa argumental está la teoría de la argumentación donde hay grandes pensadores occidentales ¿no? detrás de ellos está gente como Cicerón Zócate Platón y otros grandes pensadores en la historia de la humanidad yo les agradezco en verdad mucho el favor de su atención y que damos a sus apreciables órdenes para cualquier comentario o pregunta muchísimas gracias bueno bueno como ya estamos con el tiempo casi ya para concluir no sé si hay alguna pregunta vamos a aceptar solamente dos preguntas y cerramos este bloque en ese punto por favor muy agradecido por la pregunta si precisamente un poco lo marcábamos en rojo una disculpa que fue un poco rápido en verdad a todo el público le pido entrar una disculpa pero el tiempo ya no era mi amigo entonces justamente lo que estábamos marcando en rojo era justamente la justificación que en su momento Secretaría de Salud esgrimió justamente en el incumplimiento de estos objetivos no tuvimos suficiencia de recursos presupuestales no es como quien dice ellos están atacando lo que yo estoy argumentando fue un fracaso fracasaste en el cumplimiento de tus objetivos bueno sí pero ojo yo tuve insuficiencia de recursos y entonces justamente en los puntos marcados en color gris son justamente las contrarréplicas diciendo mira te dieron más presupuesto que en el sexenio anterior en un 56% y segundo lugar no justamente pues fuiste omiso en no hacer la gestión de recursos adicionales porque nada más simplemente se alimentaron a un mero pretexto burocrático es que no me dieron suficientes recursos pero uno puede tener inventiva yo creo que también justamente va por ahí y claro obviamente esto puede hacerse mucho más complejo evidentemente en los softwares que les he comentado se pueden realizar diferentes niveles y un mayor nivel de conectividad entre dos aseveraciones evidencias réplicas y contrarréplicas querido maestro un placer un placer muchas gracias la siguiente pregunta es ¿cómo podemos hacer frente a aquellos investigadores que buscan que se les incluyan los artículos en los que su participación se limitó a una revisión de formato y no en la construcción de la investigación o del argumento no es fácil la respuesta porque las autorías deben definirse en el protocolo de investigación con el protocolo de investigación no al final y al final bueno si se pueden incluir autores que hayan participado en una parte que sea verdaderamente importante para el desarrollo de ese artículo y también no vamos a incluir personas que no hayan participado en lo que se haya construido en ese artículo o sea también hay proyectos de investigación que son muy extensos y no vamos a incluir a los 20 colaboradores que participaron en todo el proyecto sino a los investigadores que hayan participado en lo que compete a ese artículo entonces es muy importante tomar en cuenta también que el autor de correspondencia pues debe ser aquel que dio que dio pie a que si se hiciera ese artículo y no necesariamente tiene que estar en la argumentación del artículo pero tiene que tener el valor académico suficiente para dar para poder estar incluido en ese artículo o sea no porque no incluyó tres palabras o una frase o dos frases lo vamos a exiliar de ese artículo o sea es importante darle valor a cada una de los participantes de un documento entonces no vamos a meter y sacar autores nada más porque sí pero sí tiene que haber una razón y muchas veces en las revistas en los formatos de las revistas nos preguntan cuál es la participación de tal autor no nada más nos preguntan quiénes son los autores sino por qué son autores porque justamente no podemos estar metiendo o sacando autores nada más porque así lo deseamos o así se nos antojó es porque haya una razón de peso para que esa persona haya sido incluido como coautor y también el número de la autoría hay muchos artículos donde se hace un análisis y se hacen propuestas de cómo identificar quién puede ser autor y quién no solo hay que buscar bueno pues damos ya conclusión a este bloque muchas gracias 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 gracias